Vale, pues la última misión nos mandaba a Oribos, la misión de campaña. Hemos subido reputación, me ha costado muchísimo, por eso he ido muchos días sin subir vídeos. He conseguido subirla a nivel 7 para poder tener un margen un poquito más amplio. Pero si la juez de campaña depende de la reputación, los vídeos van a tardar bastante. Porque cuesta mucho subir la reputación, por lo menos yo. Por lo menos a mí me está costando bastante. Y más en estas fechas. Vale. Que la diosa de Brody. Da igual qué terrores haya en las fauces, los superaremos. Te sigo. Esto se está convirtiendo en un hábito. Pero otra vez, en serio, vamos para allá. Me van a echar por Ocupa. A ver, a ver. Para ti, lo mejor de lo mejor. Has sabido negociar. Así me gusta. Claro que sí. ¿Esto qué es? El circuito de Caceres Salvaje. Ah, pero que no hay otro problema. Tu apoyo siempre es de agradecer. ¿Qué es eso? Se venden todos los bienes y servicios. Esto... No sé qué es. ¿Está lleno de guarderías e inventarios? Se ve a Tupuria. Vale, vale. Esto viene a... Por aquí. No sé. Aquí. Hasta nuestra próxima transacción. Este no nos vale. El máximo número de pets del mismo tipo son tres. Pues nada. Voy con mi novísima montura. Y quiere que vayamos a la fácil. Pues nada. Oye. Vale. Sandris, ¿tú ves ese agujero? Pues... De cabeza. Pues... Así se va la fácil. Las fauces. Au. Es aún peor que la descripción del auto, señor. Esto... Mis tobillos. Se han quedado de los tobillos ahí pegados en el suelo. ¿Esto qué es? Una bombilla. Pero... ¿Qué es esto? Es una bombilla. A ver... El cabreo del carcelero está guay, ¿no? Vale. Porque me amargó la vida. De mala manera. ¿Qué dices? Es horrible. Pero si es un sitio ya de verano y algo para mí. Si vengo cada dos por tres. No debemos retrasarnos. Esto es como Carrefour, ¿ya? ¿Qué dices? Ah, vamos a buscar a Pirandu. No pierdas la esperanza. Puedo ver el lugar de mi visión ahí delante. Ven. Veamos si allí encontramos respuestas. Esto... Me sigue con un cristal. ¿Dónde está? Vale. ¿Por ahí alguien ha espaneado? Aquí está la del fuego en vez de pelo. Tiene una quest. Lanza cinco núcleos con almas a las forjas de alma de la cadera. Bueno. No te creas lo que veas en las fauces. Ahora mismo las compre tú todo. Es que... ¿Qué es esto? La ceniza de la Tor. Vamos a poner Tor. ¿Qué es esto? A ver. Esto para Tor. Es una función encontrada. Ah, quítate No veo Bueno, vale, por ahí Me recuerda que yo tenía mascotas Ya vale, con que la montura me abandone Las mascotas también ahora O sea, que está todo el medio En cuanto llegue a las fauces En blanda, yo no conozco a estas ¿Qué es esto? ¿Cuánto le agarre? ¿Qué le han forjado? ¿Es aquí? Como nos caigamos ahí La vamos a liar No se tiene pinta de que habrá que bajar Pero sí, ni nada Ah, sí cae Hola, pequeño ¿Te están pegando? Bueno, yo quería pegarte también Que no podemos con montura La hecha Que no O vale No sé si voy a llegar Uf, está al 60% Sí que llega, sí que llega Ah, chica Está demasiado lejos Ah, me acaba ya Un poco a durar ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Ah, me acaba ya Ah, me acaba ya ¿Fein 12? ¿Teenderías Ya estoy, está muerto Ah, la saca Nada Qué mala, un cofre Se cofre, pero Vale Eso ha sido un plus Oh, mierda, el carcelero, de verdad Que se cabrea Tenemos que estar menos tentados a estas cosas Esto es una forja ¿Qué te hacen aquí? ¿Qué te hacen aquí? No entiendo, a ver Núcleos forjado con almas destruidas ¿Será algo del inventario? No No No, tiene que ser No tengo ni idea, la verdad Tiene que ser, eh, ni idea Vale, dejémoslo Núcleo forjado Con almas destruidas Esto es una forja No sé, vamos a ir para allá de esta forma Y ya está Vamos a notar muchas voces porque se nos cabrean Y no quiero tener el asesino Otro rato detrás mía Se parece la forja Parece que hay que hacer algo aquí, pero No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No sé, no sé, ya No sé, ya Se me deja de tirar fuego, eh Me está tocando las narices Con el jueguito Eh, hemos cogido algo Ese parece que era uno de esos núcleos pestosos Tenía pinta No tengo ni idea No estoy forjado con almas Pues habrá que matar a esta gente ¿Esto qué es? ¿Qué era eso? ¿Esto es obra de Mimindo Como en mis sueños ¿Mimindo? Que pero, perdón Eh, Mimindo ¿Cómo se puede sobrevivir aquí? No debemos Esta senda de matanza Nos llevará hasta ella Sigue el rastro de cadáveres Eh, tú sabes que soy horda Y Tirande se cabrea con nosotros No tengo un objetivo No tengo un objetivo Tengo que subir el objetivo primero Necesito cinco núcleos ya que estoy pasando Necesito un objetivo primero Tentador Necesito un objetivo Ya paso ¿Qué rastro de cadáveres? Pero ¿qué? Vale, sigamos La chica forja Anda, mira que bien Claro que sí Vamos a ver Ah, que tienen Son forjas específicas Vale, vale, vale O sea, no puede tener Tienen que forjar No La pelotita va a un sitio Distinto Sigue el rastro De baldosas Amoría de, perdón Eh, de cadáveres Eh, a ver Aquí hay Hostias No, fue yo Pequeña Pequeña Insensata Es imposible Salir de aquí Pero Puedes unirte a mí ¿Qué estás contando? Sigue sentarme Saliendo Rota Para siempre Ostras No, no me encontrarás A la guerrera No, no 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 Este reino Pretendió buscar Nuestros sentidos Sigamos Veo otro rastro De cadáveres Más adelante No podía ser Un rastro De tesoros Tenía que ser Muertos Yo Esencia De mi ser ¿Lol? Escucha Musiquita Esencia Esencia De miseria Conducto De miseria De su destruidor ¿Eh? Hmm Ok. sí he acertado a ver que pegan los tíos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué pesado eres? Oye, ¿alguien puede pegarle una hostia a este, por favor? Pero en serio, de las buenas, ¿eh? Gracias. Oye, ¿qué es? Bueno, ¿cómo vamos? Conducto y esencia de miseria. Qué alegría. Ah, mierda. Esto va a ser duro. Totalmente. Mira, ¿y el otro mago dónde salió? Ah, que se ha venido a otro y me trae unos cuantos más. Claro que sí. No te preocupes. Esto... ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Por aquí. En el río de almas. Hay que regresar porque... No solo no ha venido a ayudar, sino que encima ha despertado el cabrón que me estaba pegando. O sea... Si pudiera vengarme. No, de hecho, ha echado un rote al tío y ha cogido al tío. ¿Le ha pegado? ¿Le ha despertado y se ha traído otros cuantos bichos más? Claro que sí. No puedo. Voy a poder alincarme más. Ahí está mi cuerpo. O sea, no solo no me ha ayudado, sino que encima me ha mangado a los bichos. Encima me ha despertado el cabrón que había dormido. Qué gran ayuda. Aquí hay gente que si fuera más inútil no... Fuuu. Voy a empatar como los cambios con la vida ya. Agarra. Como el antiguo sol. El antiguo dicho. Si fuera en sol no daba luz a nadie. Topa ellos. Ya. Ya. Míralo, ahí está Un graciosillo No sé, ya lo andaría cerca No, no, no No, no, no ¿Qué nos queda? Siete Pues Nos hace falta más bichos Pero es que no veo ni por dónde voy No tengo un objetivo Mira, dejo de la criptura Dejo de la criptura Dejo de ser que hay un oso Genial No, no, no Oh Vale, armas conseguidas Nos queda el conducto de miseria del sur Vale Vale Vale, pues nos toca ir hacia abajo Se me da un poco de grima No, no quiero matarte Mira los avisos que tengo encima ya del carcelero Me tiene echado el carcelero ya al ojo Y cuesta no encontrar la forma de escabrearlo Vete chucho Yo, no quiero matarte Muy mas Pagode Me Vete chucho Desigue Vete chucho Pero Vamos TOM T Vocês ir Bes Que no, que se entera el carcelero Déjame, no me avises Que hoy estoy abajo Voy a tener que pegar Si puedo escapearme es mejor Oh, I love him Oh, I love him Oh, I love him Oh, I love him Ah, voy a ir a un gnomo pataleando, vaya, vale, hay que volver para atrás, ahí hay algo, ¿cuál era el carcelero? No, pero ya, se está cabrando con alguien, hay que ir a meter bazaar, es que han entrado ahí No, 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 no Tío, pero venga ¿Qué coño hacen los caballos, tío? ¿Pero qué hacéis, joder? ¿Os también han vuelto a meter un patch en bug de los caballos? No tienen fritas, eh Cada vez que han metido un patch en todos los caballos y se buggean Ahora están buggeados los moradores estos Pues qué bien, qué alegría Cielo de apoya, vamos Meten un patch y los caballos dejan de funcionar Ya no agregan, ya está Así, porque sí Porque es divertido Dejar al hunter sin agro Eh, que no quiero matarte, pesado ¿Por qué que apareces por todos lados? Qué agonía Pero si yo no me los voy a ser por todos lados Venga, y ahora estos Qué luna hay, pesado En serio Pero queréis coger este Joder, con el caballito Nada, que no funcionan Otra vez los bichos rotos Esto es increíble, macho Pache que mete con el sadorant Pache que se cargan las pets No está funcionando Así, sin más Estropearon las pesadillas Lúcidas Que eran los negros, los bonitos Me tuve que cambiar los verdes El siguiente patch lo estropearon Me tuve que cambiar los azules Esta vez me he puesto los malados Los acaban de estropear también Me turan los caballos Una puñetera semana Y lo he reportado ya tres veces Ni puñetero caso Aquí tenemos que tirar A todos los tantos jabales Para que estén a gusto A los programadores Mira, mira, mira A ver Tienen frita en serio Ya le he inventado la caballa Seguramente, vamos Estoy aquí por el cuerpo Si he perdido todas las animas que llevaba Este era Y si ocurre que es por ahí Pues no sé cómo hallar Un sitio por ahí Estamos en el sitio bueno Pero ya se la han cargada, seguro No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a suponer que estamos aquí Pero aquí no hay nada Pues nada Nos vamos No lo han cargado Qué pesada con la cosa Y ahora de las tropas de carceleros No sé dónde están No tengo bichos ni una mierda No están funcionando otra vez Que tropas, aquí ni nada tío Este vento no lo tengo, y además está petao Espérate, 6% vale, vale Vale, vale Esto ya ves que me está volando, ¿no? Vale Ya calla, hombre No quiero matar a alguien Ya está aquí No se puede levantar Se lo va a levantar toda la noche Toda la noche, pero no está Se lo va a levantar todo No se puede levantar una hora Pero parece que no Vale, hemos subido algo, 20% Perfecto, entonces hay que matar bichos aquí No cuesta mucho Sobre todo los magos Así que vamos a buscar bichos aislados Esto Bichos aislados y fáciles Pásate No se puede levantar Me quedan los ojos No me están dando buen rollo Y ahí está Mirando a mis caballos Y ahí está ¿Dónde salió? Ya está ahí, pato Chicos, se os puede dar un poco de piso Me está explotando Me voy a dar pesado Métete el rayo por donde te quepas Vamos a ver No me metas rayos No tengo pociones de vida, joder No tengo pociones de vida No me tira el rayo ¿Esto qué es? Me está costando la edad Dios, si había ido a matar a este bicho Me está costando mucho Amigos a matar a este bicho ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Es un dolor, ¿eh? No tengo un objetivo. Por dios, me cuesta mucho matarlos. Hasta que los caballos están medio rotos y no rotos porque hagan de veces, sino por lo contrario, por la inutilidad completa, total y absoluta. Mata ratas. No, no. Mata ratas. Digo, perdón. Ostras, estos son dos. Vale, vosotros callados. Mata ratas. ¿A loco? ¿Verdad? ¿Lo sucede? es que estoy a un pelo del segundo nivel de carcelero enojo, enojo ah, que bien eso nos ha cabreado no tengo un objetivo necesito un objetivo no sé si funciona si, seguro acá no me dio eloteo, pero a mí no funciona como contador no sé si, seguro 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 yo estoy rescatando a tu tirante, ayúdame no sé si, seguro 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 ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Vale, el carcelero está cabreo de verdad Vale, chicos 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 No Vámonos O sea, además tengo el verdugo pero cabreado ya A mitad de cabreo del todo Vámonos No mires atrás Que no, que no Quiero cabrearlo más Déjame No tenía que haber participado en eso En serio, es que no Ay, madre mía La quería Ya tengo cabreado el carcelero Lo que pasa es que Pues lo único que yo sé Es que cada día Con los reset De diarios O sea, a las 2 de la mañana No, creo que es a las 8 de la mañana El cabreo del carcelero baja Pero claro Si tengo que grabar Al ritmo de bajada ese Pues Uff, madre mía Esto se va a hacer eterno Esto se va a hacer eterno En serio Tiene que estar en alguna parte Oye, deja de tirarme cosas No es educado tirarle cometas a la gente, eh Vamos a ver Bueno, volvamos a Vayne Que nos hemos distraído Y hemos hecho un par de guiadas por ahí Tanta oscuridad y angustia No pierdas la esperanza Tú ve por el río Yo te cubriré desde la orilla Esperemos que al final Nos aguarde la verdadera tirante ¿Eh? No se iba a empezar ¿Qué es lo que pasa? Oye, la chica. Oh, yaddle. Venga, me cago en la leche Que no, tío A ver, a ver que parió Como que harta me tienes Esto va a ser complicado Muy complicado Vamos a intentar la río A ver Venga, le he amareado Vamos 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 Como puede la cometa, eh? Me está haciendo muchísimo daño Estoy como si tuviera una armadura de mierda, así, en plan, estaba casi en braga, ¿sabes? Todo el equipo que llevara fueron 1.012, vamos. No puedo sacar la montura aquí. No. No, 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 no. No, 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 no. No. Reúnete con Sandris en refugio de Benarion. Vale, este dice que vuelva. Pero tenemos una cosa por aquí, pulando, que es la de la forja de almas. Ahí tenemos un enorme bicho. Con cara de pocos amigos. No, no parece que hay un camino por ahí. Así que hay que atravesarlo. Pues valió. Vale, creo que sí. Vale. No. Vale. 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 Tiene buena puntería, jodido, ¿eh? ¡Ascelera un demoniado! ¡Qué buena puntería tienes! Vale, sigamos. Lo siento, estaba en media. ¿Qué le iba a hacer yo? No. Se ha puesto en mi camino. Vale. No, con ese no me meto. Con ese no. Ese es muy grande. ¡Oh, en el perrito! Vale, perrito esquivado. Ah, vale. Me lo copio. ¿Será que te cuesta morir esos, bichos? Esto parece un boss. No le está pegando a nadie, pues no nos interesa. Bueno, si no me meto. No, necesito. Creo que los que más dan son los maguitos. No, no. Bueno, ese no me meto. Ese tiene, no sé si es que es para distancia. Pero el caso que hace muchísimo daño. No se va bien. Viene. Yo espero que pase. No, 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 no. No, 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 no. No, no, calla. Vale, son los magos, ve Es que lo sabían Son los magos los que dan las pelotillas esas Necesito una forja donde tiran las pelotillas hasta arriba No tenemos luz Me muero la gaya, que guay Para mí Ah, mira, va a pasar uno Va a ser un link y yo paso, claro que sí Negocio perfecto No tengo nada, a ver Bueno Joder, perdí la montura Lo he perdido de era Hay otra forja aquí, así que Vamos a ir a la escalera Ya parquemos en una zona relativamente Segura Y toca farmear las bolitas que faltan Y ya vamos a la quest principal Lo que voy a hacer es parar el vídeo Ya lleva una hora Termino de hacer esta quest O de sobrevivir a ella Y ya continúo con la quest principal En el refugio de Benari Ahora volvemos Dos B coupe